Caídas en las bolsas del viejo continente en esta mañana de miércoles que son superiores en el IBEX 35. Aunque estos recortes del IBEX no son del todo reales, entre comillas, porque nuestros electivos está habiendo penalizado por los recortes, que a la vez tampoco son ciertos, en la cotización de telefónica distorsionada por el reparto de dividendo. Comenzamos, por tanto, una mañana confusa que continúa con los descensos vistos ayer en el viejo continente y también en Estados Unidos, donde el Nasdaq volvió otra vez a mostrar su debilidad, mal comportamiento en general de los valores tecnológicos. Por ejemplo, Amazon y Facebook se dejaron un 4%, Google también cayó un 2% y Batacazo en Twitter que se dejó un 17% y cotiza en caída libre, el peor aspecto técnico posible para un valor. Con todo esto, volviendo a España, tenemos que se han publicado esta mañana muchos resultados del mercado continuo, con descensos en el beneficio de Endesa hasta marzo, penalizada por las medidas regulatorias que ha puesto en marcha el Gobierno y también por las caídas en las divisas latinoamericanas. Más cosas de la jornada que tenemos que destacar, pues hoy publica resultados Mediaset, que es parte de esa operación corporativa, por la cual Telefónica ha presentado una oferta por el 56% de Digital Plus en manos de Prisa. Prisa se dispara con fuerza esta mañana, sube más de un 10%. En cuanto a Mediaset, se mantiene plana y se queda fuera de esta puja por Digital Plus.